Hola Todos los que estéis en el búnker os podéis acercar a esta habitación Podéis decirme cuántos estáis ahora mismo en esta habitación No te dejan venir aquí ¿Alguno de los que esté aquí se puede acercar para hacerse notar? ¿Alguno de los que esté aquí se puede acercar? ¿Alguno de los que esté aquí se puede acercar? ¿Puedes venir a la puerta? ¿Alguno de los que esté aquí se puede acercar?